hola soy carmen bienvenido a mi canal tarot estrellas iluminadas hoy os traigo una tira de interactiva para saber qué te diría tu persona especial si se atreviese vale bien dicho esto que tenemos opción número 1 y opción número 2 escoge la que más te llame la atención dicho esto comenzaremos por la opción número 1 para saber tu personita especial qué te diría si se atrevese bien nos dice merece la pena esperar ahora mismo no nos estamos dando cuenta de que a día de hoy estás en distancia o sea tú y esta persona a día de hoy puede ser incluso que no tengas comunicación que hayas tenido recientemente un corte o que tú estás esperando por esta persona está esperando porque esta persona del paso porque esta persona ahora esta conversación pendiente que quieres tener con ella pero quiere esperar a que sea esta persona la que abra la comunicación perfecto a ver es muy curioso es muy curioso porque nos hablan de merece la pena esperar una conversación a corazón abierto y de una oportunidad a su relación no quieren estar hablando que para muchos de los que estáis viendo este vídeo en este momento tú y esta persona estáis alejados esta persona a tener distancia incluso para mucho puede ser que hayas tenido un tipo de ruptura alejamiento máximo cero comunicación por algo por alguna situación cada uno tiene la suya vale por eso no están hablando de que ahora mismo te veo a la espera de tener esa conversación hablando con sinceridad con esta persona de lo que sentís mutuamente y es como que merece la pena esperar esta conversación para daros una nueva oportunidad a vuestra relación vale nos dicen dedíquele tiempo a su pareja y ahora mismo no están hablando de el rey de bastos siento que puede ser para muchos que estéis lidiando con una persona de fuego vale porque ahora mismo la persona por la que me pregunta se está manifestando con el rey de bastos una persona de fuego y bien pues vamos a ver esta persona que es lo que te diría si se atreviese porque ahora como digo siento que para muchos estáis como mucha distancia cero comunicación con esta persona y es como que estáis esperando estáis esperando por esta persona a que dé el paso a dar esa conversación para darle una oportunidad a vuestro amor a día de hoy vale bien vamos a comenzar que te diría a día de hoy esta persona te diría que está atravesando bastantes problemas te diría que está atravesando por muchos problemas a día de hoy en su vida son problemas que tiene que solucionar él y es como que también te diría que no te ha olvidado o sea es una persona que te sigue te sigue llevando en mente a día de hoy a una persona que sabe que te quiere a una persona que que te diría que aún así aunque estés ahora mismo en distancia aún sigues sintiendo una gran conexión contigo vale disculparme la voz porque estoy un poquito resfriada entonces hablo un poquito más raro bien como digo es una persona que al igual siente una conexión contigo súper especial a día de hoy pero es como que esta persona está atravesando problemas entonces no se atreve a decirte esto no se atreve a decirte que a día de hoy está mal hay una situación que esta persona no la está llevando a cabo nada bien vale es una situación con mucho conflicto con muchas cosas de por medio y esta persona pues se siente mal se siente mal y no se atreve y no se atreve a dar el paso a decírtelo pero aún así es como que te recuerda te recuerda recuerda vuestros momentos recuerda la conexión tan especial que tiene contigo a día de hoy aunque no os veáis aunque estéis en distancia y a una persona que como nos dicen quiere decirte algo quiere hablarte pero de momento no lo está haciendo de momento se está sintiendo retraído para mucho esta persona puede estar en una relación y no es algo que no se atreve a deciros sino es algo que vosotros ya lo sabéis que esta persona para muchas de las situaciones está en relación a día de hoy vale estos problemas va bien vienen de la familia vale tal vez sea por por un divorcio que esté en curso hay algo hay algo que está ahora mismo con muchos problemas y esta persona es como que no se atreve a decírtelo del todo porque sabe que que tú no sabrías qué decirle o tal vez tú dirías pues eso me dijiste siempre y nunca lo cumpliste entonces siento que es una persona que no te lo está diciendo a día de hoy ¿qué pasa? que siento que es como que está teniendo muchos problemas familiares incluso para muchos se puede estar tratando de un divorcio ¿vale? como que esta persona ya a día de hoy esté cortando una situación con alguien con una pareja suya con una expareja pero siento que está cortando radical una situación porque veo que se quiere enfocar en otra persona ¿vale? esta persona no quiere estar en la relación en la que está a día de hoy entonces es como que ahora mismo lo veo con muchos problemas no se atreva a decírtelo no se atreva a decir que está saliendo de una situación de que está como comprometiéndose a separarse en sí en trámites de divorcio incluso para muchos de los que eligieron esta opción esta persona podría estar pues como digo separándose ¿vale? en trámites de divorcio por eso todos esos problemas todos esos conflictos y por eso veo que no es una persona que vaya a decírtelo es una persona que no se atreve no se atreve aunque en su momento es una persona con mucho carácter con mucho impulso a la hora de estar hablando pero veo como que no se atreve no se atreve desde todo a decirte ¿vale? es como que se queda un poquito retraída y nos dicen que tampoco se atreve a decirte que que aún te sigue pensando le gustaría decírtelo pero no no te lo dice es una persona que siento que más bien se calla y nos dicen que aún te sigue viendo preciosa o preciosa sea lo que sea ¿vale? nos dicen que aún sigues ahí anclada o anclado en su corazón es una persona que no se atreve a decírtelo tal vez por la reacción que tome porque tal vez ni lo crea y es como que esta persona no se atreve a decírtelo ¿vale? no se atreve a decirte que aún te piensa y aún te lleva en su corazón aún siente esa conexión contigo ¿vale? bien nos dicen es una persona es una persona que ahora mismo te diría incluso que la pareja con la que a día de hoy está conviviendo le engañó le engañó ¿vale? esa pareja siento que ha podido engañarle ha sido infiel y por eso están haciendo ahora mismo estos trámites de divorcio ¿vale? para muchos de los que eligieron esto es como que esta persona se dio cuenta pilló algo y es como que de repente surgió el divorcio ¿vale? entre ellos pero es algo que esta persona aún no te lo ha comunicado ¿vale? nos dicen esta persona siente ganas de decirte pero no ahora mismo se lo está guardando todo es una persona que quiere mantenerlo oculto ¿vale? mira es una persona que ahora mismo esto quiere dejarlo ahí en un cofre cerrado y sin que nadie se entere o sea es como que hay algo que esto no quiere decírtelo no porque no se atreva sino porque es una persona que no sabría qué imagen proyectarías en tu mente de él entonces prefiere ocultarlo ¿vale? prefiere que no se sepa la verdad de esto siento que ahora mismo no quiere que te enteres siento que ahora mismo te lo va a estar ocultando no porque no se atreva a decírtelo sino porque no quiere que lo sepas a día de hoy por el simple hecho de la imagen que le daría o sea él piensa qué diría qué diría ahora si yo le digo oye pues pasó esto o sea no sabría muy bien cómo te lo tomaría ¿vale? por eso es una persona que se frena a la hora de mostrarse bien vamos a ver vale es que siento mucho la energía esa de que esta persona está en trámite de divorcio está en proceso de divorciarse y no te lo quiere decir todavía no se está atreviendo y todo fue porque la pareja de él le fue infiel siento que le fue infiel y él pilló aquí esta mentira entonces son esos trámites de divorcio que pueden que ya estén en curso no hablan también es una persona que quiere llamarte quiere decirte pero hasta día de hoy siento que no está dando el paso no se está atreviendo ¿vale? no se está atreviendo a decírtelo y es alguien también que que si fuese su atrevimiento te diría que todos los problemas los quiere superar o sea todos los problemas quiere superarlos sea como sea mira los que tenemos aquí debajo de la baraja es la de bastos es una persona que sí o sí quiere darse una oportunidad contigo como bien nos dijeron aquí nos decían que es una persona que aún sigue pensándose en darse una oportunidad en vuestra relación una oportunidad contigo una persona que a día de hoy lo piensa y mucho vale bien dicho esto esta ha sido tu tira de interactiva si no te ha resonado te sugiero que vayas a ver la segunda opción para los que eligieron la segunda opción vamos a ver qué es lo que te diría si se atreviese tu persona de interés bien nos dicen cuidado con la bandera roja siete señales le están avisando tal vez ya tenga señales de esta persona o más o menos esta persona se muestre de algún tono raro y así es como que tú vas a notar que esta persona te está queriendo decir algo que no se atreve vale tal vez señales corporales son señales de esta persona hacia ti que te están haciendo como darte cuenta de algo que esta persona no se atreve a decirte vale nos dice picardía dejé que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor siento que aquí ahora mismo esta persona puede estar mostrándose un poquito indiferente vale pero con su picardía esta persona a día de hoy aún sigue teniendo picardía también nos están hablando perdonar y aprender liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente tal vez nos estén hablando de que tú necesites liberarte liberarte a día de hoy del pasado y aprender y aprender desde él también vale porque siento que a día de hoy sigas cargando cargas de tu pasado que te atormentan o sea es como que no te dejan vivir el momento presente con plenitud siento como que aún no estás liberada de tu pasado bien vamos a ver esta personita que te diría si se atreguese bien mira nos dice la luna es una persona que realmente no sabría no sabría qué decirte si se atreguese siento como que en este momento una persona que sí que quiere darlo de momento todo quiere decirte muchas cosas pero no se está atreviendo no se está atreviendo para nada como bien es su pregunta que te diría si se atreviese siento que si esta persona se atreviese te comunicaría vale porque nos están hablando las cartas de que es una persona que a día de hoy no te dice pero te está extrañando mucho es una persona que te piensa te piensa constantemente una persona que necesita saber de ti una persona que realmente a día de hoy se acuerda mucho te lleva en su memoria y es con esas ganas de comunicarse contigo pero siento que no se está atreviendo no se está atreviendo en este momento a dar el paso o tal vez comunicarse como él quisiera comunicarse porque siento como que intenta comunicarse pero como que no termina de convencerse o de atreverse vale a la hora de hacerlo bien mira no te dice es una persona que te mentaliza muchísimo es una persona que quisiese dar el paso hacia ti comunicarse decirte algo pero es como que se cierra se cierra y no da el paso no evoluciona vale no evoluciona como debería de hacerlo y es como que a la vez sientes esta persona se protege se protege de su mismo pensamiento a la hora de decir voy a llamar voy a hablar voy a dar el paso pero después como que esta persona él mismo se pone en su barrera para impedirlo para impedir saltar y decirte y comunicarse no se atreve no se atreve a comunicarse contigo es algo que quiere hacer pero no se atreve no se está atreviendo mucho a comunicarse nos dicen es una persona que te está echando muchísimo de menos es una persona que te echa de menos cuando estáis separados vale o sea cuando no estáis juntos cuando no os veis es una persona que te echa de menos incluso esta persona ha podido llegar a llorar vale porque es como que ahora mismo en su mundo en su cabeza hay muchos muchos conflictos pero tú no estás ahí vale es como que siente que tú te has ido o que tú no vas a estar ahí y quiere tenerte a su lado una persona que no no asumiría el riesgo de perderte definitivamente porque una persona como te digo que quiere comunicarse pero no da el paso no dice nada se queda callada vale nos dicen la carta de la fuerza es una persona que es que está fuertemente enamorada de ti pero no se atreve a decirlo para muchos casos incluso ya os habrá dicho pero en este en concreto para muchos siento que no vale para la mayoría no te ha dicho lo que siente a lo mejor es como que algo ya te está dando cuenta de que sí de que puede estar enamorándose de que puede estar diciendo pero no te convence no te convence al 100% si realmente está enamorado o no está enamorado de ti vale pero es una persona que sí está enamorada de ti pero no se atreve no se atreve a decirte oye pues yo estoy enamorado de ti o sea siento que no se atreve y es como que él mismo pone una barrera para que no te des cuenta pone una barrera para impedir decírtelo vale es una persona que no se atreve no se atreve a decírtelo entonces es una persona que no se atreve a decírtelo pero no te quiere dejar ir, ¿vale? Tal vez por su comportamiento a veces piense que a veces le importa, a veces no le importa, pero es una persona que no quiere dejarte ir porque cuando no estáis juntos esta persona lo pasa mal ¿vale? Es una persona con mucha indecisión, o sea siento que esta persona si se atreviese te diría, oye ¿tú quieres estar conmigo o tienes a alguien más? Pero no te lo dice no te lo dice porque no le sale, no le sale a esta persona a decírtelo, ¿vale? No se atreva a decírtelo A ver, para muchos siento que pueden estar lidiando con una persona de tierra, con una persona de agua, o con una persona de fuego, ¿vale? Nos dicen, es una persona que realmente es como que tiene mucha indecisión también a la hora de decirte algo, de llamarte, tal vez sea su indecisión que pare un poquito más vuestra situación con esta persona que un día se comunica otro día no se comunica y por eso la indecisión y el atrevimiento de esta persona porque ahora mismo te recuerda muchísimo que tiene en su mente y es como que no termina de dar el paso esta persona pone una barrera entre vosotros para no dar el paso para que no sepa lo que siente y lo que quiere contigo o sea, es una persona que a día de hoy la verdad está bastante bloqueada es una persona que se imagina mucho pero no toma acción ¿vale? es como que los pies no los tienen sobre la tierra realmente es una persona que a día de hoy está teniendo bastante conflicto bastante indecisión y veo que no se atreve a tomar las decisiones como esta persona realmente quisiera ¿vale? siento como que que esta persona se cree que todo es del color de rosa o sea esta persona cuando él cree o ella cree que es necesario verte te llama te ve pero luego cuando se aleja él mismo no pone ni razón ¿vale? entonces es como bastante indecisa esta persona mira las de copas aún así es una persona que que sabe lo que siente por ti aunque a veces no quiera aceptarlo ¿vale? aunque no quiera demostrarlo porque es esto lo que no se atreve a decirte que está enamorado de ti que es una persona totalmente enamorada no se atreve no se atreve a decirte porque es como que esta persona piensa que a la hora de decírtelo podría causarle problemas o conflictos interiores en su cabeza y es como que no se atreve no se atreve a decirte que te quiere que realmente siente amor por ti y está enamorado de ti también nos dicen es una persona que le da mucho miedo cerrar una puerta en su vida ¿vale? dejar atrás una situación es como que su cabeza un laberinto y para esto a lo mejor a muchos lo ha dicho pero esto también es un miedo de esta persona es llegar a ti con estos sentimientos y viendo los problemas que él o ella tiene a día de hoy para llegar hacia ti siento que esta persona es como que hay bastantes problemas tiene que cerrar antes una puerta y esta persona es como que no se atreve a dar el paso no se atreve a dar ese paso y cerrar esa puerta ¿vale? para cruzar otro nuevo camino siento que para esta persona esto se le hace muy difícil es como que en su cabeza en ese momento es un laberinto o sea es algo que le costaría muchísimo le costaría muchísimo a esta persona ¿vale? y no se atreve no se atreve a decírtelo a demostrarte que es esto ¿vale? no se atreve a día de hoy bien dicho esto esta es tu tira de interactiva si te ha gustado te sugiero que le des like y como ya sabéis tenemos la promoción estos próximos días antes de que termine este mes de abril ¿vale? si te interesa puedes hablarme por whatsapp bien dicho esto un saludo y nos vemos en el próximo vídeo un besito y nos vemos en el próximo vídeo ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!